Recios montes y grales, sueños de historia dormida Telde de la Gran Canaria, pasión de la tierra mía Cuando San Juan amanece, entre hoqueras de alegría Un cantar me ensancha el alma con entera melodía El amor me espera, entende quien lo diría En esta ciudad bonita me quedaría El amor me espera, entende quien lo diría En esta ciudad bonita me quedaría Brava ciudad de Don Amas, romancero de poetas Queremosos secretos guardas De centro a cuatro puertas Silencio de San Francisco, rumores de melenada Como acuchilla el misterio a la flor seca de taray El amor me espera, entende quien lo diría Que en esta ciudad bonita me quedaría El amor me espera, entende quien lo diría Que en esta ciudad bonita me quedaría